¡Claro que sí compadre! ¡Vámonos pues con más de vida! ¡Esto es Tony! ¡Se suena! ¡Sábado! ¡Sola! ¡Cumbia! ¡Sábado! ¡Sábado! ¡Eso es Sábado! ¡Sí Sabado! ¡Os sábados! Ay que variada! ¡Ay que variada! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡S신 el abra! Buen, buenсь, buen, 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 buen un polo más ¡Gracias! 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 ¡No se te vaya a caer! Dijeron en mi cuerpo Seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos bailando Con un tema Y esto que llegó para quedarse compadre Estas temas que nunca pasan en la hora Puro Colombia con México Seguimos en esta noche Aquí en San Pedro Seguimos con esto que dice La cuncia Freddy ¡Sí! 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 ¡Vámonos a la! 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 Vaya la gente, ¿cómo se los está mostrando? Dijemente aquí, por el San Fierro, Papayón, Dijena, Rado, por el... Y arriba San Pedro, Gugolipsi, compadre, por esa raza bailadora, ¿cómo no? Y arriba la vela que dicen, ¿dónde están los de la América, chico? ¿Dónde están los de la China, los del sur? ¿Qué jones? Los que levantan de casa, ¿sabes? Aquí están, dicen amigos, güero, de los chines. Y los que van a la iglesia, ¿dónde están? Eso sí, a la iglesia, a la iglesia, ¿dónde están los de la China?